¿Qué es la cultura afro-brasilera? Donde los chicos por medio de la capoeira puedan sumarse como ciudadanos de bien. Queremos mantener la tradición de la cultura afro-brasilera y también utilizarla como un medio de sano esparcimiento. ¿Qué es la cultura afro-brasilera? ¿Qué es la cultura afro-brasilera? Como pueden ver, estamos en una vivienda de interés social. Nosotros llegamos acá hace siete años y cuando llegamos estaba el conflicto latente de lo que era Limón Aruno con Barichara. Acá alrededor no hay espacio, no hay cancha, no hay un parque. Entonces para nosotros los jóvenes era como una dificultad encontrarnos en ese espacio porque no había nada de esparcimiento, no había nada que entretenernos. Entonces en compañía con varias secretarías se propuso crear un grupo juvenil para apropiarnos de estos espacios porque nosotros nos las pasamos encerrados, no teníamos nada, absolutamente nada que hacer. Y cada vez era mayor la asistencia de varios jóvenes en el grupo. Para la actualidad el grupo cuenta con un apoyo de varias entidades, de varias fundaciones, de la misma administración. Y nosotros lo que hacemos es brindarle a los jóvenes una alternativa de educación, de cultura. Se les da como un apoyo en los talentos que se les haya descubierto. En el corregimiento del territorio de Limón Aruno está muy estigmatizado. Entonces usted nombra a Limón Aruno y dice, ah, es que es un territorio de violencia, es un territorio donde no se puede estar. Y a nosotros eso nos duele. Entonces nosotros qué queremos hacer de estigmatizar el barrio. Nosotros decimos que Limón Aruno no solo es violencia, nosotros estamos acá haciendo una apuesta cultural que queremos demostrarle al resto del corregimiento, al resto de la ciudad, que nosotros desde la juventud sí se pueden dar diferentes apuestas. Partiendo del impacto que ha tenido en ellos, es muy difícil porque los jóvenes de acá presentan infinidad de dificultades, violencia intrafamiliar en el mismo entorno, deserción escolar. Para ellos es muy difícil acudiarse como estos espacios. Nosotros, por ejemplo, acá nos duele mucho porque es que a veces nos vemos con muchachos que no tienen ni para pagar un pasaje para las actividades. Entonces nosotros también hemos querido mostrarnos ante el resto de los jóvenes del corregimiento. Por ejemplo, yo en estos momentos soy la representante del Consejo Corregimental de Planeación y yo soy la representante del sector joven del corregimiento. Entonces nosotros queremos mostrar eso, que desde la misma juventud se pueden generar varios impactos, se puede lograr mucha diferencia y nosotros sí podemos hacer un verdadero cambio en el territorio. Nosotros en el grupo tenemos un apoyo, pues, que es el profesor que nos da las clases de inglés. Nosotros con mucho amor lo llamamos Mr. Cizas. Él es quien da las clases de inglés. Ahora con el proyecto de Sello Joven que estamos ejecutando proyectos de formación. Farah es un grupo juvenil que hace parte acá de la comunidad. Yo vivo aquí en la comunidad, no solo trabajo en el colegio, soy tallerista del grupo, sino que vivo acá. Entonces son mis vecinos, mis conocidos, mis amigos, es la gente de mi barrio. Muchos de los estudiantes de los grupos de los talleres son estudiantes aquí del colegio. Entonces tienen conmigo clases acá y por fuera he participado con ellos en actividades culturales que han realizado en los parqueaderos del barrio y en las salidas que ellos han tenido. Ok, muy bien. Entonces, por favor, nos cuéntanos cuál es tu tipo de música favorita. Pues en los jóvenes es donde se construye todo el proceso educativo y el proceso de aprendizaje. No solo del inglés, sino del yoga. Si podemos motivar a los niños a que se involucren, vamos a tener una persona que ya de joven y de adulto va a estar con nosotros. FARA tiene en estos momentos un proyecto de convertirse en corporación. Nosotros queremos nosotros mismos poder financiar las actividades que hacemos, que varios de los muchachos del grupo puedan obtener recursos de cuenta de las actividades que hacemos. Nosotros servimos de apoyo logístico al jardín, al colegio limonar, ayudamos con el comité de inclusión del corregimiento. Entonces, vimos esos potenciales en los jóvenes y queremos que desde el mismo grupo se puedan obtener recursos para ellos. En el grupo juvenil siempre hemos tenido como un enfoque y un ideal. Y es que nosotros no somos quienes imponemos como una actividad que ellos deban hacer, sino acoplarnos nosotros a las diferentes actividades, a los diferentes talentos que cada uno tenga. En el momento se les está en diferentes convenios con algunas fundaciones, entidades, personas particulares, se les está dando unas clases de inglés, lenguaje de señas, coro, guitarra, piano. Y estamos representando al INDER como el grupo del corregimiento. Para significa alegría en árabe. Pues usted va a ver a esos muchachos y a pesar de todas las dificultades que tienen, esos muchachos siempre me hagan mucha alegría. Y yo digo que para uno como líder eso es lo que más lo llena, lo que más fuerza le da para seguir luchando por ellos.